La estrategia del día es traída para ti por BloombergLínea.com Muy buenos días, dediquemos este episodio a revisar cómo están reportando algunas de las principales multinacionales mexicanas y otras tantas empresas a nivel global. Revisamos los estados financieros de Cemex, América Móvil, Las Dudas con Telcel, Arca Continental, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart en México, Uber, Heineken y Gucci. Mucho que comentar esta temporada de reportes. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La temporada de reportes corporativos al cierre de 2023 aún no termina. Ya pasaron los bancos, las petroleras, las tecnológicas y otras compañías de diferentes industrias. En el caso de México, la cargada fuerte viene apenas la próxima semana, pero tenemos ya varias empresas multinacionales que revelaron sus estados financieros. Solo como preludio, las casas de análisis anticiparon una temporada de resultados, en su mayoría positivos, vamos a ver si es cierto. El tipo de cambio sigue siendo el antagonista para algunas compañías, especialmente las que integran al sector exportador o que tienen subsidiarias en Estados Unidos y Europa, o bien que generan ingresos en dólares. Las más beneficiadas son las que tengan operaciones principalmente en México y con un componente de costos y gastos denominados en dólares. Aquí entra el segmento de consumo y autoservicio, por ejemplo. Con la que quiero iniciar es con Cemex. Reportó resultados que quedaron por debajo de las expectativas, esto luego de que iniciara una estrategia de alza en precios y disminución en costos. Pero los analistas esperan que la dinámica de crecimiento continúe, aunque sea a un menor ritmo. Pero donde estuvo la nota, como decimos los periodistas, es que por primera vez en 15 años, Cemex va a proponer el pago de dividendos desde la crisis financiera de 2008. Y luego de que la hemos visto en un periodo de estricta disciplina, con tal de mejorar su perfil financiero frente a las calificadoras y así poder recuperar el grado de inversión. Ya ven que le hemos dado seguimiento. El Consejo de Administración va a proponer a los accionistas el inicio de un programa de dividendos trimestrales, que en su primer año alcanzaría los 120 millones de dólares. Los pagos comenzarán en el segundo trimestre de 2024 y van a terminar en el primer trimestre de 2025. Esta propuesta de dividendos se da luego de reportar una relación deuda neta a EBITDA de 2,06X, menor al 2,16X del tercer trimestre. Además, este año contemplan inversiones en capital por 1,600 millones de dólares, un poco más arriba de lo que contemplaron para 2023. ¿Telmex realmente está perdiendo clientes? Vámonos al reino de las telecomunicaciones. Es en donde Carlos Slim sufre como agente económico preponderante, entiéndase como empresa dominante en el mercado, lo que le impide que le den su ansiada televisión de paga, y en este campo lo pone en desventaja contra otras cableras como Megacable, Easy de Televisa y Total Play de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo se ha hablado del hombre más rico de México esta semana? Hace tres días, en su conferencia de prensa, nos daba detalles sobre la situación de Telmex, que ya no es negocio y que opera en números rojos desde hace 10 años. Slim dice que porque no le dan esa licencia de televisión, que por eso pierden clientes, también por un tema del pasivo laboral que luego vamos a abordar, pero dijo que por eso pierden clientes. Michelle del Campo, quien reporta de corporativos para Bloomberg Línea, se dio a la tarea de ver si es cierto. Y en estricto sentido, sí han estado perdiendo clientes de línea fija y han ido en sube y baja al menos desde 2015. Un año crecen, otro caen y así. En este periodo, el año en el que más crecieron en clientes o lograron recuperar fue en 2018, cuando crecieron 2.22% a 22.337.000 clientes. Los siguientes años cayeron otra vez hasta el cierre de 2023, que volvieron a crecer un 1.6%, solo que sin lograr ese número que veíamos en 2022. Hoy por hoy, Telmex tiene 21.171.000 clientes. El consenso de Bloomberg, fíjense ustedes, estimaba un crecimiento de 10%. ¡Ah, caray! Pero para este 2024 ya se bajó a una expectativa de solo 1.71%. Y bueno, hablando de América Móvil, ya en términos generales, para no dejarlos con la duda, los resultados estuvieron por debajo del consenso de Bloomberg. Tuvo una caída de 2.5% en sus ingresos y de 3.3% en su flujo operativo en 2023. Sin embargo, las ganancias fueron 13% mayores que las de 2022, 82.800 millones de pesos. Para los analistas, el cuarto trimestre les resultó extremadamente volátil. Tuvo que ver el peso mexicano, pero también la venta de torres que hicieron en 2022, y esto hizo que dejaran de generar ingresos. Ya para cerrar, ¿cómo andan con Telcel? Tienen la bárbara suma de 83.8 millones de clientes en total. Y solo en el cuarto trimestre de 2023 sumaron 417.000 suscriptores móviles. América Latina ¿Cómo pinta la compleja situación económica de Argentina para dos multinacionales mexicanas? América Móvil y Arca Continental la tienen en la mira. La primera dijo que, en su reporte financiero al cuarto trimestre, que ya de plano van a excluir a este país de sus estados financieros ante el entorno tan complejo y las medidas que ha impulsado el gobierno del presidente Javier Milei, que para enfrentar lo que sea y darle la vuelta a la economía, pues por ahora están teniendo un efecto. América Móvil dice que está generando efectos inusuales en su contabilidad. Dato curioso, desde 2019 la empresa de Slim ya dejaba a Argentina fuera de sus análisis de ingresos y evita a tipos de cambio constantes por el periodo de alta inflación, pero no la había excluido de los estados financieros consolidados hasta ahora. Y luego tenemos a Arca Continental, que por otro lado dijo, aquí nos aguantamos. La embotelladora mexicana de productos Coca-Cola afirma su apuesta por el país en el que opera desde 2008. Arturo Gutiérrez, CEO de la empresa, dijo que se mantendrán firmes en su compromiso de largo plazo con este país. Gutiérrez, sin embargo, no dejó de mencionar que el cierre del año pasado y el inicio de 2024 en Argentina sí les ha representado una muy desafiante situación, con una reducción del consumo que impactó el volumen de ventas. Fíjense, este rubro creció apenas 0.8% en 2023, esto tras un incremento de 13.5% en 2022. Dijo que van a mantener los precios en línea con la inflación y van a adoptar una estrategia de asequibilidad con la expansión de envases retornables y algunos de un solo uso e implementarán también eficiencias operativas. Acciones y reacciones Y ya que mencionamos a una de las embotelladoras de Coca-Cola en América Latina, hablemos de la propia Coca-Cola. La empresa dio una previsión de ingresos orgánicos para 2024 que superó las expectativas y esto la hizo subir en bolsa. Este gigante de las bebidas carbonatadas prevé un crecimiento de los ingresos orgánicos de entre el 6 y el 7% por encima de las expectativas de los analistas, que es de un crecimiento del 5.9%. Coca-Cola también comunicó un crecimiento de los ingresos orgánicos del 12% en el cuarto trimestre del año pasado, por encima de las estimaciones. Y ahora revisemos a su archirrival, PepsiCo. Reportó ingresos inferiores a los previstos y un descenso del volumen en sus unidades de alimentos y bebidas en Norteamérica. Ramón Laguarta, el CEO de PepsiCo, dice que el crecimiento de la categoría se está normalizando a medida que el comportamiento de los consumidores vuelve a la normalidad después de la pandemia. Sí, los CEO siguen mencionando la pandemia. Aún hay estragos que se reflejan en uno que otro estado financiero. Quédense con esto que escribe John Seisher, consultor del sector de bebidas a Bloomberg. Tanto Coca-Cola como PepsiCo tienen que mejorar mucho en volumen. Su capacidad para subir los precios está disminuyendo. Tienen que encontrar una forma de reavivar el crecimiento del volumen o una forma de diversificarse. En otras noticias. Walmart de México y Centroamérica, ¿cómo cerró 2023? El huracán Otis en Acapulco sí generó efectos en sus estados financieros. El impacto negativo fue de casi 1.500 millones de pesos en el flujo operativo o EBITDA, de 15 puntos base en los gastos del periodo. Apunten ustedes costos no recurrentes como equipos, gastos para apoyar a los empleados y a las comunidades, así como la rehabilitación de las tiendas. Pero haciendo a un lado los efectos de Otis, en México los ingresos totales para el cuarto trimestre del 2023 tuvieron un crecimiento anual del 8.1% y esto por un aumento en ventas a mismas tiendas y el e-commerce. El EBITDA aumentó 6.8% anual. ¿Cuánto creen que ingresa Walmart en tres meses? 213.914 millones de pesos. Ahí va el dinero de su súper. Por cierto, actualmente Wolmex está haciendo noticia porque está a la espera de una resolución de la investigación que enfrenta por parte de la COFESE, el regulador antimonopolio, y que AMLO quiere desaparecer también, y esto por prácticas monopólicas. La empresa ya adelanta que presentó sus argumentos de defensa y ofreció evidencia, confiando en que le va a ser favorable. También defiende que su participación en el mercado mexicano ha resultado en precios más bajos para los consumidores. ¿Ustedes cómo lo ven? El último sorbo Cerremos esta ronda de reportes financieros con una aplicación, una cervecera y una marca de lujo. Ok, Uber, con buena racha. Sus ganancias están creciendo por la demanda de viajes a nivel mundial y porque todos andan pidiendo comida a domicilio. Además, es su primer año completo de ganancias operativas y un flujo de caja libre positivo. Y esta mejora en su rentabilidad y el aumento del flujo de caja le están permitiendo seguir adelante con un plan para devolver capital a los accionistas. La empresa va a recomprar hasta 7 mil millones de dólares en acciones. Pasemos a la cervecera. Heineken, mal 14 de febrero, porque sus acciones cayeron después de que advirtiera que la inflación persistente y las preocupaciones económicas van a afectar la demanda de cerveza en 2024. Especialmente el mercado premium es el que enfrenta más desafíos. Las ganancias y las ventas aumentaron menos de lo esperado el año pasado porque los volúmenes disminuyeron. El precio de las acciones de Heineken cayó hasta un 6.5%, que fue su mayor caída intradía en más de cinco meses. La cervecera de origen holandés ha estado subiendo los precios para mantener el crecimiento de los ingresos, incluso cuando los volúmenes están disminuyendo. Y finalmente, Gucci. Las ventas de esta, que es la principal marca de Kering, cayeron en los últimos meses de 2023, mientras lucha por atraer a más compradores que quieran ponerse sus cinturones, las pantuflas o cargar sus bolsas. Los ingresos cayeron más de lo esperado y Kering no escatimó en advertir que venían más bajas durante 2024. François-Henri Pinot, el CEO de Kering, y a quien ustedes también ubican por ser el esposo de Salma Hayek, dice que se están enfocando en revitalizar Gucci, que 2023 fue un año difícil que no cumplió con las expectativas del grupo. Ahora sí, no les debo nada por ahora. La temporada de reportes aún no termina, seguiremos en ello. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono me encuentran como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ustedes pueden encontrar los episodios completos en video. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.